...bastante particular de la vida política. Por un lado, llegamos con una presidenta que por primera vez en la historia de este país y de muchos llega con un nivel de aceptación enorme habiendo hecho políticas de rupturas con todo lo existente o con casi todo lo existente. Entonces, ruptura con lo que establecen las grandes políticas, los grandes poderes internacionales siendo una guía para muchos países que han mirado en la posición argentina un faro hacia donde dirigirse, eso lo expresan diariamente españoles, griegos y la gente de América Latina que lo reconocen, que ha hecho las transformaciones sociales que habimos, que conocemos en la recuperación del derecho, que ha dado 12 años de paritarias en el único lugar del mundo donde hay paritarias en estas condiciones absolutamente libres durante todos estos años. Bueno, todo eso. Y sin embargo, terminamos todo eso llegando con un candidato que dijimos nosotros desde acá que no nos representaba, que creo que seguimos pensando, que no nos representa por la historia, porque ahí se ha reconocido, por las políticas que ha llevado adelante, por las posiciones, etc. Y sin embargo, yo creo y no tengo absolutamente ninguna duda que nosotros tenemos que apoyar, porque sí nos representa el Frente para la Victoria, sí nos representa el partido del Frente, del cual Scioli va a ser el candidato. Y eso es la mejor garantía, es decir, el triunfo del Frente en las condiciones complejas de este final de mandato de la Presidenta Cristina, es lo que más garantiza que todas las conquistas de estos 12 años no se vayan para atrás. No hay ningún otro candidato a lo que se presenta a la elección de octubre que pueda garantizar que estas transformaciones que han mejorado la vida a millones de argentinos no retrocedan. ¿Por qué es eso? Puede parecer paradójico que yo diga que el candidato no nos representa. En primer lugar, porque el candidato es genuinamente un integrante del espacio kirchnerista. Yo no le niego su condición de kirchnerista, menos de peronista, a acompañar este proceso y tiene la virtud de decir, no, ni se fue, digamos, de este espacio, ni hizo política en otro lugar, acompañó y algunas de las políticas que implementó también estuvieron en sintonía con lo que marcaron nuestro y Cristina. Pero básicamente porque está contenido en un espacio que tiene diputados, que tiene un congreso, que tiene provincias, que tiene consejos deliberantes, que tiene intendencias, que va a acompañar y que va a impedir cualquier medida que tienda a hacer retroceder las políticas públicas que por años se han venido aplicando en la Argentina. Yo tengo... mi trayectoria electoral, o sea, estaba pensando si esta es la más jodida de todas las que tuve cada vez que entré al cuarto oscuro, a veces no entré, pero que decidí, digamos, porque no estaba en padrón por H o por B, pero cuál era mi decisión. Yo la voté a Isabelita, primero, ese fue mi debut. No, mi debut fue con el tío Campolita. Es decir, ninguna duda, qué alegría, qué cosas. Tener un debut, uno está marcado, ¿no? Tuve 18 cuando el mayo francés y cuando la ofensiva del TED y bueno, 22 todavía votando los tíos Campolita. Ya tenía 23 votando a la Isabelita, con el general. Después lo voté con mucha alegría y apoyé mucho a Raúl Alfonsín, pese a que no tenía ninguno y nada que ver con mi trayectoria personal, con mi historia personal. Propicí el voto en blanco con Menem, porque me parecía que era directamente la traición. Es decir, había compañeros que no lo vieron, se dejaron iluminar por el salariado, etc. Después, bueno, lo que hicimos acompañar al Chancho Álvarez, que yo, en el 99 me decidí por Dualde. Bueno, son confesión, son confesión. También ahí, o sea, pudo más el sentimiento antigorila que me generaba de la rúa, aunque estuviera decorado por un vicepresidente con el cual podía sentirme moderadamente acompañado, como era el Chancho, pero pudo más ese sentimiento gorila. Y a partir de ahí, la felicidad de acompañarlo a Néstor y a Cristina por dos veces. Y ahora esto. Digo, ¿esto es la peor de todas mis decisiones? Yo creo que claramente no. O sea, claramente no. O sea que voy a ir, no como dice Gracia, voy a ir, digamos, seguramente sin tirar puentes y qué sé yo, pero voy a ir con la satisfacción de poder contribuir a un triunfo de este espacio que ha hecho, llevado adelante esta transformación. No voy a dejar de pensar lo que he pensado hasta acá de Scioli y lo que he dicho de Scioli y lo que ha dicho Carta Abierta en sus cartas y lo que ha ido definiendo. Y creo que lo de Scioli, lo que Scioli puede mostrar es cuáles son sus hombres. Por ahora, los hombres que aparecen, digamos, dentro de su estructura de lugar no estar, reflejan no el lugar hacia donde aparentemente irían en sus últimas manifestaciones, sino reflejan lo que fue. Son los hombres que lo acompañaron la provincia de Buenos Aires, los que hicieron las políticas que para mí son claramente insuficientes y que no estuvieron en sintonía con... Pero todavía quedan tres meses. O sea, paró muchísimo la presencia de Kicillof como primer diputado nacional. Pero Kicillof como primer diputado nacional no es el ministro de Economía. Paró mucho más al Kicillof ministro de Economía o a un Kicillof como ministro de Economía. Bueno, eso es lo que nosotros creo deberíamos plantearnos como una exigencia. Saludo lo de Salini. Creo que lo de Salini es una garantía en el Congreso, pero no es una garantía hacia adelante, sino es una garantía para evitar el reproceso. Es decir, creo que la mayoría parlamentaria y la existencia de alguien como Salini en el Congreso va a evitar reprocesos en toda la arquitectura jurídica que hizo el kirchnerismo, que de paso y como un mérito adicional que podría no tenerlo fue el gobierno más institucional y más legal, diría yo, de la historia argentina. Fue aquel que encaró la modificación de los códigos de fondo, fue aquel que cambió gran parte de la legislación de fondo en muchas áreas de gran importancia. Termino acá con esto y les digo, en la ciudad de Buenos Aires se está jugando hoy un partido muy importante. Y hay una persona, Mariano Recalde, que se puso al hombro con sus compañeros, con revertir un horrible resultado en el mes de abril, un resultado muy malo que nos puso por debajo de las últimas preocupaciones electorales. Yo pienso, tengo esperanza de que lo está logrando, pienso que ha tenido un papel muy relevante en la campaña, su presencia, las cosas que ha dicho el armado de un programa que por primera vez tiene el Frente para la Victoria en la Capital Federal, lo cual es una locura, pero es así. No hay rubro en que Mariano no pueda expresarse con solvencia y tener alternativas. Y se estuvo muy bien en el debate. Creo que va a haber operaciones. Yo creo que nosotros, esta semana que falta, tenemos que tratar de apoyar con todo, va a haber caravanas. Después hay compañeros, creo que Cristina y Silvio, que tienen una conexión más directa, que nos van a acercar los programas de este fin de semana, incluida la caravana que se va a hacer, etcétera. Creo que Carta Abierta tiene que aparecer, tienen que aparecer los compañeros, sus banderas, tienen que aparecer las actividades. Hoy se estaba haciendo, pero después va a haber una de cierre seguramente. Bueno, ahora lo informan. Lo que sí digo es que hay posibilidades de que Mariano entre a Balotage y que eso sería muy importante. Y si no entre, subir la participación va a permitir hacer una mejor elección acá en la capital, en las elecciones nacionales. Por último, la cuestión de Eduardo Josami. Yo creo que Eduardo Josami podría haber entrado en la lista, pero no necesariamente eso es así. La lista de candidatos de la capital federal es realmente muy buena. Sería difícil haber incorporado a José Josami y hubiera dejado a alguno de los compañeros que son también... No es una lista de relleno, de nada, está encabezada por Kirchner. O sea, en eso, digamos, aquellos que deciden pueden haber decidido, podrían haber evaluado. No tengo nada que decir porque nosotros propiciamos o auspiciamos, apoyamos la candidatura de Eduardo, pero no la impusimos y la pusimos como una condición de nada. Lo que sí no podemos admitir es el ataque tremendo que sufrió con acusaciones de irresponsabilidad y de golpismo. Eduardo Josami, que es un militante de toda la vida y que durante los últimos seis meses estuvo dando una pelea en todos los medios, sobre todo en la etapa de Nisman, cuando pareció que lograban articular una operación mediática que ponían en graves problemas al gobierno nacional. Eduardo Josami estuvo en todos lados dando batalla y, por supuesto, acá en carta abierta, como siempre. Ese ataque, usando los medios públicos como Telam, no lo merece Eduardo, no lo merece ningún militante, ningún compañero. Nosotros claramente tenemos que decir que eso está muy mal y simplemente lo podríamos expresar diciendo que Eduardo Josami no es irresponsable y que mucho menos es golpista. Así que yo pienso que la Asamblea le tiene que dar calor a Eduardo, que seguramente... Aplausos. Y simplemente Eduardo seguirá militando en este espacio porque no es... una rata como fueron algunos de los... inclusive jefes de gabinete que terminaron siendo príncipes de la oposición al proyecto de Cristina, del Frente para la Victoria. Bueno, nada más, compañeros. Aplausos. 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 Aplausos.